Hola, mi hermosa familia. Yo de fiesta. ¿Y saben por qué estoy de fiesta? Porque estoy con ustedes. ¿Quién está haciendo fiesta? ¿Quién está cumpliendo años? No me han invitado. No me han invitado ese pastel tan rico que haces, que aunque sea sencillo, te sale delicioso. O esa torta, las de Argentina, no me han invitado. Saludo a Perú, Argentina, Chile, Montevideo, a varios, varios países del mundo. A Suecia, Alemania, a Dinamarca, a todos esos hermosos países. A Venezuela, mi corazón con ustedes. Y también en México, a todos los estados de la República Mexicana que me invitan a comer. Pero ellos ya estaban terminando. Le dije, no, para otra vez, me avisas pronto, rápido, tomo un vuelo y allá como con ustedes. Qué hermoso es tener una familia así, tan diversa, pero tan completa. Y con esa gente que siempre quiere ser más. Ser más en el sentido de aprender más. El querer aprender más, eso quiere decir que quieres elevar tu nivel de vida. Y casi siempre la gente que ha estado conmigo son pequeños emprendedores que hacen sus cosas para vender. Y les ha ido muy bien. Y me da un gusto enorme. Y también le mando mensaje a aquella personita que me dijo que andaba malita de sus ojos. Y me dice, no, 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 no Pero este es un saco, esta es una capa, o no sé cómo le llamen en tu país, que es muy lucidora y que está el molde y cómo debes de hacerlo en la casa de Rosina. Así es que búscala, búscala porque la puedes hacer en todos los colores. Yo me doy gusto cuando voy a las tiendas de tela y digo, este para acá, este para allá. Y además, acuérdense, la tienda tiene muchas telas y muy bellas. Yo sé que a veces la gente vive muy lejos, pero ya hay mucha gente que se ha dado el gusto de tener las telas de la casa de Rosina, hermosas y con muy buen gusto. Y ¿sabes qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un vestido, la cosa más sencilla del mundo. Claro que sí, pero ¿sabes qué vas a aprender? A hacer unas mangas con vuelo, con volantes, con holán, como le llamen en tu país. Vas a ver qué fácil es este vestido. Tiene muy poquita costura para que tú aprendas. Y sobre todo para las que están aprendiendo a coser, les den más ganas de hacer este lindo vestido. Y nos vamos a los materiales. Para hacer este hermoso vestido, vas a necesitar dos metros de tela de licra. Te voy a dar un truco. La tela de licra nos va a facilitar hacer este modelo. ¿Cuál es la licra? La que se estira. Mira, mira. Y tiene una cualidad que no deja hilitos. Esa es la tela que ocupamos. Tú la compras en el color que quieras. Una playera, la que siempre nos acompaña. Alfileres, un pincel para pintar la tela y nuestra infallable cinta métrica y nuestras tijeras. Y nos vamos a la realización. La tela de licra de 1.40 la doblé a la mitad, que quede derecho con derecho. Ya que está dobladita a la mitad, vamos a volverla a doblar a la mitad. Aquí la tenemos. La alizamos muy bien, que nos quede perfectamente acomodada la tela. Aquí está. Con nuestra tela doblada a la mitad y nuevamente a la mitad, ¿qué nos queda? Pues nuestra playera, ponerla a la mitad. Y la vamos a acomodar sobre el borde que queda del doblez. Nos vamos a ayudar con nuestros infallables alfileres para que no se nos muevan. Esto es una tela muy bonita, pero que también conlleva que tengas mucho cuidado acomodarla. Aquí le ponemos otro alfiler para que no se mueva. ¿Qué medida vas a ocupar del largo? Pues el largo va a ser hasta donde tú quieras. Puede ser a rodilla, a pantorrilla, a tobillo. Yo la voy a hacer un poquito más abajo de la pantorrilla. No te puedo dar el largo porque todas medimos diferente. Tú le das el largo que tú quieras. Y nos vamos a ayudar con este plumón que es especial para tela. Y vamos a empezar a marcar el contorno dejando un centímetro como está nuestra playera. Y también igual dejamos un centímetro en la sisa. Aquí lo rectificamos. Acuérdate, en cuello, en hombro y en sisa. Y de costado, si no lo quieres tú muy justo, pues tú le das un poquito más ancho. Yo le doy centímetro y medio. Aquí está marcado. Ahorita lo volvemos a remarcar y le vamos a dar el largo que tú quieras. Aquí ya marqué donde estaba punteado. Lo que es cuello, hombro y sisa. Y le di el centímetro y medio de costura. Ahora, ¿qué medida nos falta? Pues el largo. El largo que quieras tú. Yo en este caso le voy a dar 1.22 de largo. A mí me gusta un poquito menos largo para evitar que me pueda caer. Y con nuestra regla vamos a marcar el largo que va a tener tu vestido. Aquí le marcas, le marcas muy bien para que no se te pierda. Aquí está la línea de largo. ¿Qué vamos a hacer con esta, con el punto de la sisa? Fíjate lo que va a hacer Rosina. Va a poner su cinta y va a marcar hacia donde terminó el largo del vestido. Aquí le hacemos unos puntos porque no hay reglas tan grandes. Aquí lo vamos marcando. No se ha movido, ustedes no se preocupen. Lo único que nos va a hacer es que nos va a marcar hasta dónde y para que no te quede tan entallado. Pero si tú lo quieres entallado, adelante. Y con nuestra regla unimos los puntos. Este es un modelo muy sencillo, muy lucidor y que te va a quedar a ti precioso. La que quiera el vestido ya sabe, se lo regalo. Venga aquí conmigo y yo se lo doy. Ahora, ya está marcado las líneas de costado. ¿Qué vamos a hacer con el hombro? Como este va a llevar manga, lo único que vamos a hacer, vamos a alargar el hombro. ¿Cuánto le vamos a dar? Pues le vamos a dar 3 centímetros. De la línea donde comenzó, aquí y bajamos la línea, poco a poquito. Este es el molde de tu vestido que ahorita te vas a enseñar a hacer una manga de holán. Aquí ya está cortado la espalda y el frente, el delantero. Yo le bajé 4 centímetros, pero igual tú lo puedes hacer en pico o hacerlo más abajo el escote. Y nos vamos a ir al diseño de las mangas. Con la tela que nos quedó, vamos a hacer el corte de nuestras mangas. Pero fíjate muy bien cómo lo va a hacer Rosina. Primero, le ponemos unos alfileres para que no se nos mueva la tela. Porque acuérdate, el licra y la licra siempre tiende a moverse. Entonces, lo acomodamos muy bien. Creo que este alfiler ya nos sirve. Ponemos este otro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar con estas medidas, que son para talla mediana. Y con tu pincel para tela. Así es que no te apures. Si marco en morado, con el calor de la plancha se va el color. Vamos a marcar 20 centímetros. Tú aquí marcas 20 centímetros. Aquí está. De este centro... ...hacia afuera, vamos a marcar los 20 centímetros. Lo voy a poner en moradito, para que se vea mejor. Aquí está. 20 centímetros. En el doblez de la tela. Y de aquí, nos vamos a ir marcando 20 centímetros. Nuevamente, 20 centímetros. Yo la hice de este tamaño, porque es el tamaño ideal. Sin que se te mueva de aquí, lo sigues marcando... ...hasta hacer un círculo del otro lado. Aquí, marqué del centro hacia afuera 20 centímetros. Porque marqué una mitad de un círculo. Y aquí, va el corte. Pero antes de cortarlo, nos falta otra medida. Que esta va a ir pegadita a un centímetro. Aquí le ponemos un centímetro. ¿De dónde terminaron los 20 centímetros? Vuelvo a decir, hice un círculo de 20 centímetros. En el borde de la tela. Es la mitad de un círculo. Pero ahora nos falta otra medida. ¿De dónde terminó la tela? Marqué un centímetro. Aquí está marcadito. Velo muy bien. Y de aquí, hacia el centro, vamos a marcar 9 centímetros. Esta medida es para talla mediana. Cuando es talla más grande, pues la tienes que... Aquí están los 9 centímetros. Y hacemos lo mismo. Empezamos a marcar. Sin que te pierdas. Con mucho cuidadito. Seguimos marcando. Porque tenemos que cortar. Un círculo dentro de otro círculo. Aquí está. Lo vamos marcando. Enseguida le vamos dando la vueltita. No quise usar las reglas de corte. Porque esto es lo más sencillo y lo más fácil para que aprendas a hacer una manga de holán. Con un holán tan hermoso que lo vas a lucir tú. Aquí están. Te fijas. Es la... El círculo grande y el círculo pequeño de 9 centímetros. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Pues ahorita lo único que nos queda es cortarlo. Le ponemos un alfiler para que no se nos mueva. Y listas con la tijera. Nos guiamos... Por donde va nuestra línea. Si tú no tienes este lápiz, este pincelín. Pues puedes usar tu greda desastre. Que también tiene la misma función. Yo la quise hacer con esto. Para que se notara más. Ahorita va a ser la magia. Así es que no te me vayas. El círculo. Y otro más pequeño de 9 centímetros. Aquí está. Le cortamos este doblez. Esto que lo está uniendo. O sea, lo abrimos. Aquí está abierto. Quitamos alfiler. Aquí está. Y esta va a ser tu manga de holán. Ahorita te voy a enseñar cómo la vas a acomodar en el vestido. Aquí, como el diseño de la tela es en diagonal, me va a servir para cortar sin siquiera medir. Después te vas a hacer tan experta que la que me vas a enseñar vas a hacer tú. Y ya está. 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 Aquí está. Cortamos del otro lado. Para que nos quede este adorno en el revés del cuello. Para darle vuelta al cuello. Así es que la cortamos con mucha firmeza. Y tú, con mucha seguridad. Y aquí tenemos el bies que va a ir en el cuello. Pero nos vamos a la máquina porque tenemos que coser primero los hombros. Los hombros de nuestro hermoso vestido que lleva muy poquita costura. Y vas a ver qué hermoso va a quedar. Aquí ya cosí el hombro con costura recta. Esta tela nos da la facilidad de que no le pongamos remalladora ni zig zag. ¿Qué vamos a hacer con estas mangas? La manga la vamos a doblar a la mitad. Fíjate bien lo que va a hacer, Rosy. Lo va a doblar a la mitad. Y lo va a marcar con un alfiler. Aquí es un alfiler. Lo marcas si quieres. O con pincel, o con greda, o con un alfiler. Y lo vamos a poner, este alfiler, exactamente en donde va la costura. Aquí está. Acuérdate, es a la mitad por el lado del círculo pequeño. Y vamos a hacer coincidir la tela con nuestra sisa. Te va a quedar perfecta. Te va a quedar perfecto. No importa que sobre tela. Porque es mejor que sobre y no que te falte. Así es que nos vamos a ponerle alfileres. De un lado y del otro. Sobre todo para que se te facilite la costura en la máquina. Si te quedara un poquitito más grande el cuerpo, o sea, los costados, pues tú la haces coincidir. Aquí está esta. Le ponemos del otro lado. Y nos vamos a la máquina. Aquí ya cosí las mangas. Y le quité las colitas. Puse costura con costura. Me ayudé de un alfiler. Y vamos a hacer una costura recta hasta el final del vestido. Y vamos a ponerle su bies al cuello. Porque ahorita Rosina te lo va a modelar. ¿Viste qué hermoso vestido? Hecho con la magia de la casa de Rosina. Una manga con holaño. Que no lleva más costura que la de la sisa. Su bies en el cuello. Una manga muy hermosa, muy creativa, muy mágica. Con un diseño de telas de las que tiene Rosina en la tienda de telas. ¿Ya ves? Qué cosa tan bella. Y si te pones algo para adornarlo, te va a quedar precioso. Ya sabes. Necesito manita arriba para que tengamos más trabajo, más like. Que se agreguen muchos. Comparte la página. Acuérdate. Estos diseños son de la casa de Rosina. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!